Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Bienvenidos, buenos días. Buenos días, buenos días a todos mis queridos hermanos, qué alegría estar de nuevo con ustedes en esta mañana hermosísima. Oiga, pero mucho frío después de haber estado en un lugar tropical, así calientito, me venía ya pues acostumbrándome a pero si ya me encontramos un poco más fresca la mañana y pero muy hermosa, muy hermosa la mañana y comentaba que le doy gracias a Dios por habernos dado un tiempo muy hermoso con con mi familia y pudimos disfrutar de unos días tan hermosos que mi nieta, la mayor de las de las nietas, que no es la mayor de todos los nietos, pero digamos la 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 mayorcita de las niñas, el domingo en la noche que ya nos estábamos saliendo de la playa, no estaba llorando, estaba llorando porque no quería que se terminara la vacación, quería que continuáramos, quería ella que que siguiéramos, que no nos regresáramos, pero la realidad es pues que hay que volver y seguir la 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 rutina diaria, el el trabajo diario, las escuelas y todo lo demás para los nietos, así es que, pero gracias a Dios como les digo fue un fue un fueron siete días muy hermosos, muy hermosos, que no no tengo ni palabras pues para para describirlo porque me quedaría corto en lo que en lo que se siente pues el haber estado todos juntos y es que para los que no no conocen de mi familia tengo tres hijos, dos hembras y un varón, el varón es el de en medio, pero la la hembra menor vive fuera de California, ella vive en Carolina del Norte y no la vemos tan seguido pues ella pues hizo el esfuerzo de irnos a visitar allá donde estuvimos en Hawái y un viaje larguísimo para ella pues casi 16 horas entre transbordos y todo lo demás, pero gracias a Dios pues sí llegaron y ya teníamos creo que desde antes de la pandemia de no de no verlo así es que pues pudimos estar juntos mis otros dos hijos viven aquí en Modesto y con ellos pues sí nos reunimos prácticamente todas las semanas, nos estamos viendo, veo a mis nietos dos, tres, cuatro, cinco veces a la semana y en ese en ese sentido pues sí, sí, pero el haber estado todos juntos creo que fue una gran bendición de Dios y sobre todo en un lugar tan hermoso donde de verdad que que uno aprecia la mano de Dios en la creación verdad porque esos lugares tan hermosos que que el Señor nos ha regalado no puede ser obra de la casualidad tiene que indudablemente para mí no me cabe en la menor duda que es la la mano de Dios que creó todo el universo y nos creó esta tierra para que nosotros vivamos acá en ella verdad bien mis queridos hermanos con esto de que la semana santa llegó y luego la semana que me fui de vacaciones hubiera querido prepararme mejor para esta sesión del día de hoy para poder nosotros también pues comenzar con el rezo del rosario y aprender un poco más acerca 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 del rosario pero como les digo como me fui estas dos semanas y no he tenido nada de tiempo pues de de prepararlo aunque podríamos platicar un poco no necesariamente de la historia del rosario sino de qué es el rosario que es el rosario que es el rosario transfiguración gracias gracias no fíjese que conocí unas parejas por allá en donde estuvimos hospedados algunos de ellos permanecen ahí por ocho semanas por tres meses y de vacación pues o sea ya están jubilados ya están ya no trabajan ya están retirados y pues pueden hacerlo bendito sea Dios pues pero sí muy hermoso muy hermoso hemos quedado convidados en la familia a repetir esto si no se puede una vez al año lo menos cada dos años mientras el señor nos de vida vamos a comenzar una nueva tradición por decir así de podernos reunir todos cada dos años en algún lugar pues de vacación bien el rosario hablemos un poquito del rosario qué es el rosario primero que nada el rosario es una devoción personal es una devoción porque comienzo a hablar del rosario diciendo que es una devoción bueno primero porque dentro de lo que es la liturgia de la iglesia el rosario no está considerado dentro de la liturgia de la iglesia porque por ser una devoción personal al ser una devoción personal no hay por decir así normas litúrgicas establecidas de cómo se debe de rezar un rosario el rosario de nuevo es esta devoción pero en sí en qué consiste el rosario el rosario consiste en la vida de jesucristo conocer la vida de jesucristo en eso consiste el rosario cada uno de los misterios del rosario nos va llevando a través de la historia de jesucristo de mientras él estuvo con nosotros a través de su vida a través de sus de los acontecimientos el rosario se comienza con los misterios gozosos los misterios gozosos traen el gozo de la y la alegría de tener a jesucristo con nosotros los cinco momentos gozosos que conocemos en la biblia de la infancia de jesucristo primero es la anunciación cuando el ángel gabriel viene donde maría y le dice que ella va a ser la madre del salvador ahí comienza la historia de dios hecho hombre ahí comienza la historia de que dios quiere estar con nosotros que nos ama tanto que él quiere estar con nosotros y que ha escogido a una mujer virgen de galilea en nazaret allá en un pueblito que a veces decían que no aparece ni en los mapas tan insignificante pero ahí llegó el ángel gabriel y el ángel gabriel le dijo alégrate maría llena de gracia el señor está contigo y ahí maría recibe esa gran noticia ahí es donde comienza la narración del rosario que tiene 20 estaciones por decir así tiene 20 momentos en la vida de jesucristo verá el primero el gozo los cinco gozosos el primero la anunciación luego el segundo es la visita de maría a su prima isabel maría se siente amada por dios y al sentirse amada por dios su primera acción su primera reacción es ir a servir a su prima porque porque su prima está embarazada está ya en el sexto mes fíjese qué diferencia la de maría con nuestro tiempo cómo reaccionaríamos nosotros en este tiempo con una noticia tan semejante como el que va a ser la madre del señor verá quién es agarrar que qué mujer hoy en día agarraría su teléfono y empezaría a ponerlo en todas las redes sociales oigan qué les parece me visitó el ángel gabriel y comunicarlo maría no maría guardó silencio y lo primero que hizo fue servir porque el que se siente amado sabe que debe amar a los demás por medio del servicio y ese es el segundo misterio gozoso en en la en los 20 misterios que que hay en el en el rosario el tercer misterio gozoso el nacimiento del niño jesús claro que ahí es la 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 realización de que dios se ha hecho hombre y ahora ya habita entre nosotros el nacimiento del niño jesús momento de gran alegría para cuando dios viene a estar con nosotros y las circunstancias en que nace jesús en un establo en un lugar es bastante humilde no en lugares ponderosos no en lugares de lujo sino que en una cosa muy humilde y los primeros que llegan a visitarlo son pastores al pastor de los pastores lo llegan a visitar los pastores de la época sus pastores de las ovejas ahí llegaban a visitarlo luego llegan tres se supone tres aunque la biblia nunca dice el número verdad pero pero se mencionan la tradición menciona que fueron tres hombres de lo del del este que llegaron a visitarlo los conocemos como los reyes magos entonces en esas en esa humildad del nacimiento de jesús dios se hace presente en nosotros ese es el tercer misterio gozoso el cuarto misterio gozoso cumplido los 40 días del nacimiento de jesucristo para cumplir con el ritual y cumplir con las tradiciones judías que recordemos que jesús era judío recordemos que jose y maría eran judíos ellos entonces a los 40 días llevan a su hijo a presentarlo al templo ahí hacen la presentación de el niño jesús en el templo ese es el cuarto misterio y fíjese lo que ocurre cuando llevan a jesús al templo ahí está el anciano simón el anciano simón que al ver al niño y era ciego al ver al niño dice ahora sí ya puedo morir porque el señor me ha dejado ver a este al salvador del mundo y la profetisa ana que también era viuda y había dedicado su tiempo a la oración y a estar en el templo también se alegra mucho de que el señor le permitió ver a dios hecho hombre el cuarto misterio la presentación del niño en el templo y el quinto misterio gozoso es el niño perdido y encontrado en el templo que se que alegría para aquellos que alguna vez aunque sea por un instante han perdido a sus hijos se les han desaparecido que alegría al volverlos a encontrar que esperanza nos da también esta esta narración esta escena para volver a encontrar a nuestros hijos y lo que ocurre ahí también cuando le preguntan a jesús porque has hecho esto y le dice porque se extrañan si yo tengo que estar en la casa de mi padre pero también ahí el jesús que ya tiene 12 años ahí demuestra su obediencia él ya empezaba quizás a deslumbrar quién era pero eso no le quitaba la obediencia a sus padres y dice que desde ese momento él fue obediente y crecía en sabiduría con sus padres esos son los cinco momentos gozosos que se conocen de la vida de jesucristo en su infancia pero también este hay algo que no sé que me causa conflicto cuando cuando escucho gente que besa a la carrera y que le pone demás cosas y por ejemplo cuando dice uno gloria a santa maría y que decir padre porque si será correcto decir gloria a santa maría vamos a hablar de todas esas cositas en su debido en su debido momento vamos a este día vamos a hacer una digamos una meditación sobre los misterios verdad para poder pues hacer una meditación sobre los misterios del rosario pero después vamos a hablar de las formas de cómo rezar el rosario dediquémonos en esta mañana a la a la meditación de todos los de todos los misterios verdad porque por ahí donde debemos comenzar luego de la de la de los misterios gozosos en la vida de jesucristo ya en su ministerio de adulto vienen los misterios que el papa juan pablo segundo agregó al rosario que son los misterios luminosos ya son esos misterios que nos traen la luz de la verdad de cristo él dijo yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la luz de de este mundo y entonces ahí es donde comienza en el bautismo la vida pública de jesucristo comienza en el bautismo por lo tanto el primer misterio luminoso el primer misterio de la luz es el bautismo de nuestro señor jesucristo cuando jesucristo es bautizado por juan en el río del río del río jordán y cuando él sale del agua desciende el espíritu santo en forma de paloma y se oye una voz que dice este es mi hijo muy amado ahí en ese momento en el evangelio se encuentra presente la santísima trinidad dios padre dios hijo y dios espíritu santo ahí está el sacramento del bautismo ahí está el sacramento de la confirmación con el espíritu santo que desciende en forma de paloma primer misterio luminoso el bautismo de nuestro señor jesucristo segundo misterio luminoso donde hay un momento también donde la luz hace ver quién es jesucristo que puede considerarse incluso como una de las epifanías de jesucristo es el milagro en las bodas de cana esa epifanía que ocurre en el milagro de las bodas de cana era para los discípulos cercanos de jesucristo para que ellos que estaban ahí en las bodas de cana vieran realmente quién es jesucristo y para eso es esa epifanía donde maría como una madre amorosa que cuida de todos nosotros le lleva a jesús una necesidad y le dice jesús ya no hay vino fíjese que ella no le dijo absolutamente nada de qué debería de hacer jesús simplemente le dijo la necesidad que había perdón y luego jesús hace el milagro en las bodas de cana momento de luz momento de iluminar la fe de aquellos que estaban presentes en ese en ese acontecimiento ese es el segundo misterio luminoso el milagro en las bodas de cana el tercer misterio luminoso es la proclamación del reino de dios la gran noticia que viene jesús a traernos la gran noticia de venirnos a anunciar el evangelio la buena noticia el amor de dios por cada uno de nosotros el perdón de los pecados dios es amor la gran noticia ese es el tercer misterio luminoso luego viene el cuarto misterio luminoso la transfiguración la transfiguración que es ese momento donde jesús se lleva a pedro santiago y juan y se los lleva al monte y ahí en la transfiguración se les aparece elías y moisés y fíjese que ahí se vuelve a escuchar la voz de dios que dice este es mi hijo muy amado escúchenlo escúchenlo ahí es donde donde ocurre esa transfiguración que es el cuarto misterio luminoso el quinto misterio luminoso la institución de la eucaristía en esa última cena donde jesús con sus discípulos instituye no solamente la eucaristía sino el sacerdocio y el sacramento del amor pero ahí en ese momento es donde él después de dar gracias bendice el pan lo parte lo da y les dice tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo fíjese que no dijo él este es un símbolo de mi cuerpo no dijo este es mi cuerpo lo mismo con la sangre después tomó el cáliz en sus sagradas manos dice en sus santas manos santas y venerables manos y dando gracias al señor lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban de él esta es mi sangre sangre de la nueva y eterna alianza que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía hagan esto en memoria mía fíjese que es interesante como la primera lectura del domingo pasado de los hechos de los apóstoles decía que todos se reunían en oración en el templo y en sus casas hacían el como le llaman la partición del pan o sea que desde el principio ya tenían eso de hacer el memorial que jesús les había pedido ese era el quinto misterio misterio luminoso de nuevo esos momentos luminosos en la vida de jesucristo primer misterio luminoso el bautismo según de jesucristo el segundo el milagro en las bodas de cana el tercero la proclamación del reino de dios el cuarto la transfiguración el quinto la institución de la eucaristía luego en el orden cronológico de la vida de jesucristo vienen la parte dolorosa es decir los misterios dolorosos de jesucristo era comenzando con la agonía en el huerto de getsemaní donde jesús le pide a su padre padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya ahí desde el momento fíjese que del momento final de la agonía en el huerto de getsemaní jesús acepta con paz y serenidad lo que le viene y desde ese momento en adelante ya no se le mira a él ningún sufrimiento para él sufre por nosotros padre perdónalos porque no saben lo que hacen a las mujeres le dicen no lloren por mí lloren por ustedes entonces él desde ese momento que todo lo que lo que viene después él ya se está preocupando por nosotros más de lo que se preocupa por él mismo ese es el primer misterio doloroso la agonía en el huerto de getsemaní el siguiente misterio doloroso es la flagelación esos dolores que ha de haber sentido jesús en su cuerpo al ser flagelado su carne que se rompía se su carne su carne se rajaba con cada uno de esos latigazos como habrá sido ese dolor tan grande de él y sin embargo él lo hace por cada uno de nosotros ese es el segundo misterio doloroso el tercer misterio doloroso la corona de espinas fíjese que estaba leyendo hace poco que no era una corona decía así simplemente aquí en la en la frente y en la parte de atrás sino que era como un sombrero como una gorra digamos llena de espinas que le cubría toda la cabeza entonces no eran únicamente aquí en la frente y en la parte de atrás sino que en toda la cabeza estaba leyendo esa parte no 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 recuerdo ahorita quién era el autor de lo que estaba leyendo pero me pareció muy interesante el gran dolor que jesús continuaba sufriendo por cada uno de nosotros tercer misterio doloroso la corona de espinas cuarto misterio doloroso jesús con la cruz a cuestas jesús va en camino al calvario cargando la cruz sobre sus hombros la cruz de nuestros pecados la cruz de nuestros pecados jesús la va cargando hacia el calvario y el quinto misterio doloroso la crucifixión de nuestro señor jesucristo son los cinco misterios dolorosos en la vida de jesucristo y luego vienen los misterios gloriosos donde se muestra se manifiesta la gloria la gloria de jesucristo la gloria de dios padre la gloria de dios hijo la gloria de dios espíritu santo y se comienza el primer misterio glorioso la resurrección de nuestro señor jesucristo ese acontecimiento que que confundió a muchas personas de esa época porque no sabían se han robado el cuerpo dice maría magdalena donde lo han puesto le pregunta al mismo jesucristo creyendo que era él el jardinero dice si tú has escondido el cuerpo dime dónde está para irlo a recoger no había reconocido todavía a jesucristo primer misterio glorioso la resurrección de nuestro señor jesucristo luego viene el segundo misterio glorioso la ascensión de nuestro señor jesucristo al cielo a los 40 días de haber resucitado jesús es asciende al cielo y les dice a sus apóstoles que vayan por todo el mundo proclamen el evangelio proclamen la buena nueva ese es el segundo misterio glorioso el tercer misterio glorioso la venida del espíritu santo la venida del espíritu santo que a todos los discípulos y los apóstoles que estaban reunidos en ese cuarto en el día de pentecostés fíjese que pentecostés ya era una fiesta judía no es una fiesta que la hemos inventado los cristianos la fiesta de pentecostés ya era una fiesta judía y por eso había muchísima gente en jerusalén porque habían llegado así como celebraban la pascua celebraban pentecostés que son 50 días después de la pascua la pascua de los judíos fue cuando salieron de egipto el haber salido de egipto esa es la pascua de ellos la pascua para nosotros es la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo entonces el tercer misterio glorioso la venida del espíritu santo el cuarto y el quinto misterio glorioso se refieren a nuestra madre maría jesús al pie de la cruz nos la entregó como nuestra madre entonces lo que le acontece a nuestra madre también es motivo de gloria para dios padre para dios hijo para dios espíritu santo entonces el cuarto misterio glorioso la asunción de la virgen maría al cielo de los pocos dogmas de fe que hay en la iglesia católica es decir de aquellas cosas que estamos como católicos estamos llamémoslo así obligados a creer en nuestra fe son los dogmas de algo dentro de los dogmas están los dogmas de maría uno de los dogmas de maría es que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma entonces el cuarto misterio glorioso la asunción de la virgen maría al cielo y el quinto misterio glorioso la coronación de la virgen maría como reina del cielo reina del universo entonces veamos fíjese todo el recorrido que hace el rosario comenzando desde la anunciación la visita de maría a su prima isabel el nacimiento del niño jesús la presentación del niño jesús en el templo el niño perdido y encontrado en el templo luego la biblia no nos dice nada de jesús en su vida hasta que llega la vida pública que comienza con el bautismo de nuestro señor jesucristo después del bautismo el milagro en las bodas de cana luego la proclamación del reino de dios luego la transfiguración y por último en los misterios luminosos la institución de la eucaristía luego viene la agonía en el huerto de getsemaní luego la flagelación y la corona de espinas de parte del sufrimiento en la pasión jesús con la cruz a cuestas camino al calvario jesús esclavado en la cruz la resurrección de nuestro señor jesucristo la ascensión de nuestro señor jesucristo la venida del espíritu santo la asunción de la virgen maría y la coronación de la virgen maría 20 momentos importantes en la vida de nuestro señor jesucristo y así son los 20 misterios que componen el rosario cinco misterios gozosos cinco misterios luminosos cinco misterios gloriosos cinco misterios gloriosos en el orden cronológico alguna pregunta en lo que se respecta a los misterios a los a los a los al orden de los misterios hasta ahorita no 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 hay preguntas no hay preguntas bien cuando ya sabemos y entendemos y fíjese que eso es importantísimo cuando recemos el rosario para meditar un momento en cada uno de esos misterios en cada uno de esos misterios de la vida de jesús aquí va una píldora de de cuando nos dicen que porque los católicos rezamos el rosario que donde está en la biblia oiga si todo el rosario está en la biblia todos los misterios los hemos mencionado están en la biblia ahí están todos los misterios pero el rosario no se hizo para pelear con nadie pero si se hizo para ayudarnos en nuestra fe para ayudarnos en nuestra fe por eso es que nosotros rezamos el rosario meditando sobre la vida de jesucristo en los acontecimientos que están en la biblia que están en la biblia bien ahora bien hay un orden en el cual se rezan estos misterios comenzamos nosotros la semana en día domingo día domingo es el primer día de la semana ese es el día en que cristo resucitó por eso el día domingo se reza los misterios gloriosos comenzando con la resurrección de nuestro señor jesucristo los misterios gloriosos comienzan el día domingo luego el día lunes comienzan los misterios gozosos los misterios gozosos los misterios gozosos día martes misterios dolorosos misterios dolorosos día miércoles se repiten los misterios gloriosos misterios gloriosos día jueves que fue el día en que se instituyó la eucaristía ahí se hacen los misterios luminosos es el día en que se hacen los misterios luminosos luego el viernes que es el día en que jesucristo fue crucificado se hacen los misterios dolorosos hacen los misterios dolorosos el día sábado se repiten los misterios gozosos para comenzar de nuevo la siguiente semana con los misterios gloriosos entonces el orden va domingo misterios gloriosos lunes misterios gozosos martes misterios dolorosos miércoles misterios gloriosos jueves misterios luminosos viernes misterios dolorosos sábado misterios gozosos y comienza después el domingo de nuevo así es el orden en que se van rezando los misterios del rosario si usted rezó los misterios luminosos en el día martes bendito sea dios que rezó el rosario no es pecado no es pecado rezar cualquiera de los misterios en cualquiera de los días simplemente esos son los días que la iglesia propuso para cada uno de los misterios para cada uno de los misterios se propusieron esos días entonces pero no es pecado ni es nada malo que usted un día se levantó con deseos de hacer unos misterios que no correspondían a ese día y usted los hizo está bien no hay problema no hay problema en hacer eso recordemos que el rosario es una devoción privada es una devoción personal por eso es que hay que por eso es que existe toda esta flexibilidad del rosario hermanos los invito pues a que pongan sus preguntas sus comentarios en facebook en whatsapp o en el teléfono que creo que en este momento está hay una llamada ahí donde donde están haciendo la pregunta y vamos a ver a ver qué pregunta es la que la que nos tienen a ver diácono este nos acaba de llamar una señora dice que ella reza los misterios de santo rosario pero que no no dice lo que usted está diciendo ya no me dice primer misterio segundo misterio y si está mal como está rezando ella su rosario no puede estar mal de nuevo porque es una devoción personal no hay manera mala de rezarlo pero si la invito a que en cada uno de los misterios que uno reza los haga meditando un poco aunque sea mencionando de qué es el misterio porque porque el rosario está para que reflexionemos en la vida de jesucristo entonces es bueno mencionar esos momentos importantes en la vida de jesucristo esos misterios en la vida de jesucristo cuando estamos rezando el rosario donde estamos rezando el rosario es importante mencionarlos pero de nuevo no es malo no mencionarlos pero tampoco es bueno porque no nos está ayudando a meditar en la vida de jesucristo para meditar en la vida de jesucristo es que hacemos el rosario rosario no se hace con otra intención o con otra con otra razón que meditar en la vida de jesucristo y es un momento de oración que podemos nosotros tener en nuestra vida diaria verdad en nuestra vida diaria también este nos pusieron un mensaje aquí que si usted sabe cuándo es el día que celebra la señora del rosario que no tienen su número de teléfono pues se puede dar el de la oficina para que se contacten con usted bien no 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 sigo yo la devoción de la de de esa que me habla no sé qué día exactamente se reza así que lo sí pero le voy a averiguar y la próxima semana con mucho gusto les les digo la pregunta era qué día se reza el qué día se celebra de nuestra señora del rosario verdad vamos a a ver si si aquí por aquí nos dice nuestra señora del rosario nuestra señora del rosario nuestra señora del rosario es un título mariano la fiesta de nuestra señora del rosario conocida anteriormente como la fiesta de nuestra señora de la victoria o la fiesta del santo rosario se celebra el 7 de octubre en el en el calendario general romano mira el 7 de octubre dice que se reza que que se celebra a nuestra señora del santo rosario entonces pues ya tenemos la respuesta a esa pregunta a el oficina el teléfono de la oficina parroquial de San Stanislao donde yo me encuentro trabajando es dos cero nueve cinco veinticuatro cuarenta y tres ochenta y uno dos cero nueve cinco dos cuatro cuatro tres ocho uno si le contestan ahí las personas de la parroquia de la oficina puede decirles que quiere hablar con el diácono José si le contesta la máquina mi extensión es uno cero cuatro ciento cuatro entonces cuando le conteste la máquina simplemente marque uno cero cuatro y eso me me marca en mi extensión y si yo no estoy déjeme un recado y yo con gusto le devuelvo su llamada cuando pueda verdad bien entonces mis hermanos continuando un poco con con el rosario cuál es la manera de rezar el rosario fíjese cada misterio ya 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 vimos lo que son en general que es el rosario meditar sobre la vida de Jesucristo en qué consiste el rosario en veinte momentos de la vida de Jesucristo en qué consiste cada misterio del rosario bien cada misterio del rosario tiene tres partes tiene un padre nuestro diez ave marías y el gloria un padre nuestro diez ave marías gloria que es lo que tiene el santo rosario cada misterio un padre nuestro diez ave marías un gloria verdad eso es lo que se compone en cada misterio del rosario algunas tradiciones le agregan después del gloria le agregan maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora también se el que se lo quiere agregar se lo puede agregar no hay ningún problema en agregarlo no hay ningún problema si no lo agrega también una tradición que viene desde la virgen de fátima es agregarle o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia también se le puede agregar después del gloria pero tanto el de maría madre madre nuestra madre de misericordia y madre nuestra puede ser agregado así como la oración de fátima puede ser agregada pero la el los componentes básicos de cada misterio es el padre nuestro diez ave marías y gloria había otra pregunta los que nos están viendo en facebook ven que le estoy pasando el micrófono porque el otro micrófono no se escucha así es ya cuando hay dos preguntas la primera es dice que nos acompaña de rezar el rosario a las seis de la mañana y que pero a veces lo reza solo que si es es importante leerlo cuando es solo en singular o todo el tiempo tiene que ser en plural de todo el rosario que si lo puede que si es bueno rezarlo en plural o en singular y la siguiente pregunta es no estoy seguro a qué se refiere con rezarlo en plural o en singular a el rosario es una oración de la iglesia una devoción personal pero es una oración de la iglesia cada vez que rezamos nunca rezamos solos nunca jamás jamás aunque usted esté solito en su cuarto no está rezando solo porque en alguna parte del mundo alguna otra persona está rezando con usted en ese momento entonces así haga la liturgia de las horas así esté usted haciendo una lección divina así esté usted haciendo un rosario nunca está rezando solo eso que nos quepa que no nos quepa la menor duda nunca rezamos solos la oración nos une en la iglesia la segunda pregunta cuál era también es dice ella que nos ayuda a rezar el rosario todos los días pero dice que el viernes sin ofender a la señora que lo reza no sé quién lo reza lo reza muy rápido y no da tiempo a reflexionar que si eso está bien de nuevo a la manera de cómo se reza el rosario hay muchísimas maneras quiero dejar todas las preguntas de cómo se debe rezar el rosario para otras sesiones que vienen más adelante en este momento por ser la primera y porque como me dijo mi querido don aspito aquí en la comunidad nuestra cuando salí de la oficina que venía para acá le digo voy para la radio y hoy pues no voy preparado le digo yo porque no tengo nada no 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 sé qué voy a hacer y él dijo nada más que el espíritu santo descienda sobre ti y te dé lo que necesita la gente escuchar entonces este día por eso en el momento que empezamos iba a ser otra lección divina pero dije no ya ya voy posponiendo demasiado el cambio del rosario por eso quise comenzar con qué es el rosario en la meditación sobre 20 momentos importantes en la vida de jesucristo en qué consiste el rosario en 20 momentos importantes bueno porque es el rosario reflexión de la vida de jesucristo 20 momentos cada uno de los misterios en un padre nuestro 10 ave marías y un gloria y ya reza ya dijimos también el orden de cada día de la semana cuáles son los que se pueden rezar o los que se deben de rezar lo que sí yo les pido y tiene que ver mucho con la pregunta que hacía esta persona aquella que puso ahí es esto cuando usted haga el rosario hágalo con gusto hágalo saboreando cada una de las oraciones saboreando cada uno de los misterios rumiándolo sacándole todo el jugo espiritual que pueda tener para alimento suyo por favor no recen el rosario a la carrera porque ya no tengo tiempo es mejor hacer un tan solo misterio bien hecho a rezar el rosario entero a la carrera verdad entonces eso mis queridos hermanos si usted mira el rosario el rosario comienza bueno vamos a hablar de lo que es el rosario lo voy a traer la próxima semana y vamos a ir viendo cómo se usa el rosario ya se nos está acabando el tiempo a brisa nos dice que ella reza a las seis y a las nueve pregunta si está bien de nuevo las horas que usted reza el rosario el número de veces que usted reza el rosario al día todo eso está bien no puede estar mal con una excepción mis queridos hermanos y ahí si tengo que decirlo bien bien claro para mí no es apropiado rezar el rosario cuando estamos en misa cuando estamos en misa no es apropiado estar rezando el rosario cuando estamos en las liturgias cuando hay ciertas liturgias de la iglesia no es apropiado estar rezando el rosario verdad ahí si lo tengo que decir ese es el son los únicos momentos en que yo considero que no es apropiado rezar el rosario el resto del día a la hora que a usted le dé el deseo espiritual de rezarlo a esa hora lo puede rezar a esa hora lo puede rezar y si no se sabe de memoria los misterios por lo menos diga señor te ofrezco los misterios de este día no recuerdo cuáles son perdóname pero quiero estar contigo y hace los cinco misterios verdad un padre nuestro diez avemarías un gloria ese es el rosario básico el modelo básico como cuando usted va a ir a comprar un carro hay un modelo básico y de ahí le van agregando todas las otras cosas que usted quiere tener en su carro así también al rosario se le han ido agregando cosas que la gente por tradición y por devoción las reza yo en lo personal y aquí pues sin ninguna vergüenza y sin nada porque no es motivo de vergüenza rezo el rosario básico verdad yo rezo el rosario básico hago una breve meditación sobre el misterio hago el padre nuestro el hago las diez avemarías hago el gloria y si si le agrego las otras dos oraciones maría madre de gracia madre de misericordia y le agrego también o jesús mío perdona nuestros pecados verdad eso se los agrego entonces ese es el rosario que yo hago era el rosario básico que es el que hemos cubierto el día de hoy desde el cual hemos hablado el día de hoy del rosario básico la próxima semana vamos a continuar y vamos a ver un poco de la historia del rosario y así poco a poco vamos a ir hablando de las diferentes de los diferentes agregados que se le han hecho al rosario recordemos que el rosario es una devoción no es liturgia de la iglesia no es liturgia oficial de la iglesia por lo tanto la iglesia no tiene como tiene el misal romano como tiene la instrucción general del misal romano como tiene los libros de la liturgia de las horas no tiene un libro oficial de cómo rezar el rosario porque porque es una devoción verdad mis queridos hermanos así que con eso pues los voy dejando que el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre quedan en la paz de cristo y en el amor de maría muchísimas gracias mis hermanos hasta el jueves que vamos a estar en el programa compartiendo la fe tomando café con el diácono jose que vamos ya a ir casi terminando la encíclica del papa benedicto decimos sexto dios es amor hasta el jueves mis queridos hermanos radio católica radio católica unidos por cristo y maría unidos por cristo y maría a a a y a a a a Gracias por ver el video.